Hoy se ha inaugurado la XXVIII Feria de Artesanía de la Región de Murcia. En esta edición, casi un centenar de artesanos muestran sus trabajos. Feramur, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre en el recinto ferial Santa Quiteria, casi 8.000 metros cuadrados, donde se puede contemplar y adquirir productos realizados por maestros artesanos como bastoneros, plateros o abaniqueros, junto con otras muestras artesanas, sin olvidar la gastronomía. Al acto de apertura han acudido el director general de Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma, Julio José Lorenzo, el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, el alcalde de Puerto Lombreras, Pedro Antonio Sánchez, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, Eusebio Avellán y el gerente de Feramur, Gregorio González. Las autoridades han destacado las excelencias y virtudes de la Feria de Artesanía. Una extraordinaria edición en la que podemos afirmar ya a la vista de lo que vamos a ver en el recorrido, que no es una feria de crisis ni mucho menos, sino que se desarrolla con toda su pujanza. Yo creo que va a ser extraordinaria esta edición, yo creo que va a ser incluso la mejor, como ha sido también la de Sepo. Artesanos de la región y toda la geografía española están acompañados de maestros procedentes de Marruecos, Tailandia, Argentina, Perú, Senegal, México e Italia.